Muy buenas gente de YouTube, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a Spy X Family Capítulo 9 de esta segunda Season. El capítulo anterior fue creo que, sin duda, para mí por lo menos el mejor capítulo de la temporada. La verdad, no sé cómo será este, pero bueno. Y tampoco sé si apoyaste mucho el capítulo. Voy a revisarlo ¿Apoyaste mucho el capítulo o qué? De Spy X Family Oh, sí, muy bien Muy bien, chat. Así me gusta Sigan así, lo seguiré subiendo. Venga Vamos a ver a... a mi mujer Y a Jor también. Era un chiste, ¿eh? Pues ya que no lo han entendido ¿Dónde tengo yo ahora? Spy X Family aquí. Venga, vamos a darle Bueno, capítulo anterior Jorgot ¿Dónde vamos a ir Deloitte? Para donde llegamos a la barra. Aunque tengo que mirar porque igual hemos llegado ya, no lo sé Porque es de restar beats de... de batocinos y cosas, la verdad Minasuma cualquier anime Bueno, a ver Minasuma es muy bueno, pero ahí te has venido muy arriba, ¿eh? Ania, el heroína no puede contener la emoción por su gran aventura Bueno, como se me solo ve saltar, ¿vale? Porque esto ya lo vimos hace nada Mmm... De marido Cada vez me gusta más esta wea Ya, cupas en todo Ya, cupas en todo ¿Ha dicho? Cubra, cubra Nah, este opening es God, ¿eh? Tremendo opening, la verdad El segundo sigue siendo mejor pero es buenísimo, tío La mano que conecta con el futuro Bueno Jorgot Jorgot Jorga quedándose todos para el family Junto con Ania Loite espabila ¡Ania, joder! ¡Que podría estar muerta ya! ¡Ay, ay! ¿Cómo dice? ¡Ja, ja! ¿Cómo? 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 Titanic Momente Estoy hasta la mierda de la Red Bull Batalla Así que espero que el capítulo sea bueno No sé que tiene que ver una cosa con la otra, la verdad Pero ok Ninguno va a hacer lo que tiene que hacer Solo está ella, tú ¡Madre mía! Ni Kuroko, ¿eh? Pobre cuidadora Esto es buena gente Me da toda la pena, ¿eh? Pobre cuidadora, tío Yo he visto en el Gairu Vaya, ya me aburrí Nah, pero esto Pero esto Esto Igual soy yo Que soy muy tal A ver Con que quede un minuto Para que explote ¿No es mejor tirarla al mar y ya está? En plan Una bomba de ese tamaño Pues igual tiene una Un alcance mortal De 5 metros No más ¿No es mejor tirarla al mar Y a tomar por el culo? Pregunto Pregunto, ¿eh? Sí, pero es muy emocionante Hombre, a ver, esto no Lo que te es que me jodan a los peces, hombre ¿Qué va atrás a un pez o dos? Bueno Matamos a más cada día para comer Quiero decir ¿Pero qué onda panchiva o qué? ¿Pero qué onda panchiva? ¿Qué es una bomba de mierda? Bueno, ahora no sé qué clase de bomba es Decaecero a este Pero la onda panchiva no te va a matar Si estás en el agua Y estás lejos ya O sea Se supone que están en el océano ¿Cómo se ve aquí a un tsunami? ¿Qué ha ido? ¿Pero qué porros fumas, cabrón? Por la madre que lo parió Madre de Dios Joder No, no Vuelve a clase, ¿eh? Te faltan clases, tío Ese día no estuviste en clase o algo, ¿eh? Uh, es el malo, malo, ¿eh? El malo, malote, ¿eh? Sí, sí, Víctor Qué honor la cancha y la tiro para arriba Hostia Eso es lo que apuñala a mami Joder Oh Y este host No le deja acercarse el cerdo Anya, apuñálalo Uf, tremendo hoste, ¿eh? ¿Te imaginas que la clava a Jory y la mata? ¡Raising Hope! Pues oye Not bad Mira qué ratas Qué putos ratas, ¿eh? Anyagot Joder, la que ha liado Anya por la cara, ¿eh? Nah, Anya es Jesucristo, tío Se la clava, no, hombre, no Lo de que se le clava en el culo ya Lo de que se le clava en el culo ya La guinda, tú Anya Dos kills Doble kill Como había planeado Como siempre, Anya salvando a todo el mundo Ah Pero Qué got, ¿eh? Y la canción le queda perfecta, ¿eh? Nah, estos no son profesionales No los he visto Kaminarigokyu Ichiroketa Uff ¿Qué? ¡Ahhh! Abuelo got Uff El pof, ¿eh? Uff Quiero que mi mujer sea capaz de hacer esto Es tanto pedir En un uno ¿En un uno pa' uno ¿Quién es más fuerte? Yor o Lloyd Uff Están a la par, ¿eh? Uno pa' uno Sin armas A puño limpio Yo creo que a puño limpio Ganaría yo Eh, Lloyd Ahora bien Con armas Ganaría a Yor Por ejemplo Ja Ya, pero Vosotros Vosotros os creéis Que, que, que Lloyd Lloyd tiene que ser un puto genio De, de la pelea cuerpo a cuerpo Tipo, es asesino, tío O sea, es asesino Es, es, es Eh, espía Seguro que lo han entrenado militarmente Cien por cien Entrenamiento militar Y tácticas de combate Y tal Es como, es como, es como Es como ¿Quién es mejor? ¿Aomine? O ¿Kagari era? ¿Kagani? ¿Aomine es muy Es, es, es callejeo Yor es callejeo Lloyd es Entrenamiento Eh, estricto Cosito ¿Había más bombas? Me cago en la hostia No preguntes Tira A la otra Es que Él ha traído el viento Lo ha traído el viento Tócate los cojones Se ha ido a la rata Piense lo que decía Seguro que era una mierda Añagrita Asesino Un tipo malo Joder, que olfato Cabrón Tengo que prender un teléfono A Ania Infiltrada No, no es muy común Ania 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 Míralo Oye, de verdad Se va a ir con un bote De... Pero que ese bote Lo hunde Ese bote Estornuda Si lo hundes Si vais por el océano Con esa mierda de bote Se va a matar No tengo pensado Que cabrón Va a disparar Y abujeará el bote Toma inspección Toma por culo Si lo que yo he dicho A que se lo tira el barco Ay, dime Dime que les va a caer encima Sería un carna precioso Cine Había algo debajo Pobre señorita Pobre señora Aunque eran más bombas No señora No son esa clase de bombas Son peores todavía Son bombas peores Son bombas peores La vida es maravillosa La vida es maravillosa Cuantísimo cine Oh, que bonito A ver cuando traes uno así Con Lloyd El hijo Que saldría de Lloyd Yor Madre de Dios Lo que podría salir de ahí Eh ¿Conchaje? Ale No Llorando estoy No, no, no lo es Yo no se va a ver ni lo que es una misión y lo que no Se ama en todos Pues se acabó el arco del crucero, chat Tremendo arco, me ha gustado mucho, eh, la verdad Uff, hostia, no tienen vallas o algo, me cago en la puta Un poco más y a la verga ania, eh Que bonito pianito, que bonito todo, que sintonía más bonita, la verdad Lorelei Eren Uff, me gusta muchísimo este arco, eh No sé cómo será el siguiente, pero me ha gustado muchísimo este arco, la verdad, eh Estuvo altamente bueno el arco, la verdad Me gustó, me gustó Ha estado muy bien, la verdad Ha estado muy bien, me ha gustado mucho, la verdad Eh, eso, que me ha gustado mucho, que queréis, que queréis que diga más No, creo que yo, Ortiloi, se vea siendo una puta vez También es verdad, pero bueno Luego nos hace esperar, supongo Eh, bueno, para la gente que vea esto en YouTube Si queréis más Spice Family, un buen like Suscribiros, activar la campanita Sígueme en Instagram, Twitter, Facebook, Instagram también en Twitch, ¿vale? Sígueme en Twitch Que veáis Spice Family todos los sábados Y nos veremos... Mañana, puede ser... No lo sé ¡Hala! ¡Exito, guarros!